Este es el amanecer del día 11 del 1 del 2010 en ISO, como se puede comprobar es un amanecer Blanqueado, afortunadamente ahora que me quedan dos días, incluyendo hoy de vacaciones He podido ver caer la nieve, aunque fuera por la noche Porque a pesar de que el año es fantástico en nieves en toda España Pues todavía no había tenido la oportunidad de ver nevar Por tanto esto es un magnífico regalo Y son las 9 de la mañana El sol acaba de hacer su aparición Y sin duda son instantáneas que merece la pena conservar Y sin duda son instantáneas que merece la pena conservar Y sin duda son instantáneas que merece la pena conservar umu Andaz